Oye, pero él fue el que dijo, él solo, solo se la inventó. Ay, Morsés, Morsés Pastrana. No, eso era TikTok, era TikTok, pero esto es para YouTube, estoy grabando a todos mis excompañeros, porque ya cuando me retiro de la farándula, mirar mis buenos amigos, y usted es uno de mis buenos amigos, compañeros. Ok, un saludo amigo, ok, ojalá que lo carguen pronto. Que nos acuse, que sigan diciendo, que todo nuestro, no debe seguir, si nos queremos. Así lucharemos, por nuestro cariño, no debes llorar. Deja, que sigan diciendo, que alguien critique por el amor que yo te doy. Deja, no sigas llorando, no sigas sufriendo. Vamos ahí, pedacito. Buenos días amigos, otro día tempranito, otra vez tempranito aquí, en la Columbia Ridge. Viendo a estos compañeros, cómo, cómo se ganan el pan de cada día, aguantando el frío, los regaños del mayordomo. Y así todo lo que viene. Acá las llenitas de manzana. Y aquí va llevando, aquí llegando, que se las va a llevar. Que van a empezar a echar. Ese trabajo antes hacía yo también. Largas las jornadas del día. Diga nomás que chulada. Ya se fue el calor, qué frillazo está haciendo aquí. Mejor la camisa la camisa. Ya se me dejó la camisa. Ya se me dejó la camisa. No sé hagas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.